No me mueve mi Dios para quererte Ni el cielo que me tienes prometido Me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme al verte Clavado en una cruz, escarbecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme tu gran amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Que aunque no hubiera infierno, te temiera Que así como te quiero, te quisiera Tú me mueves Señor, muéveme al verte Clavado en una cruz, escarbecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme tu gran amor de tal manera Muéveme tu gran amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Que aunque no hubiera infierno, te temiera Y que así como te quiero, te quisiera, que así como te quiero, te quisiera. Gracias por ver el video.